¿Qué tal amigos? Hoy día desde Kinchu Cajas Central, miren se ve Quito, el aeropuerto por allá, este paisaje aquí hoy día están ya empezando lo que son las fiestas aquí con la peregrinación, vamos a continuar con estos eventos por fiestas de la comunidad, con las manos en la masa. Música 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 Entonces amigos miren, esa es la procesión que van desde la parte central, hasta el sector más o menos de Santa Rosa. Música Bien, en este sábado se encuentra realizando Kinchu Cajas, su conmemoración, su fiesta, y también realizan aquí procesión a la Virgen del Quinche, realizan corridas de toros, toros populares, ayer viernes se realizó una feria, concurso de la mejor vaca lechera, y así un sin número de eventos que realizan mañana, dice que hay ramas de gallos, aquí las personas se agrupan por sectores, y este año 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 ha tocado al sector central como prioste, entonces se está organizando y vamos a ver qué tal, ya también probando la gastronomía aquí que nos hacen probar, o sea prácticamente, aquí como quien dice, toca venir con el estómago vacío para probar toda la gran variedad de comida que aquí nos brindan, la chichita, y así vamos siendo parte de estas tradiciones. Entonces, a la verdad es muy bonito el paisaje aquí, miren, de Quinchucajas, bien bonito, y ya se logra ver la ciudad de Quito, entonces, vamos viendo, vamos apreciando, y también el páramo que nos acompaña, lo que sí recomendamos es venir abrigados. Entonces, sí, muy bonito aquí, aquí que se va viendo, se va apreciando este tipo de tradiciones aquí en Quinchucajas, vamos siendo parte de estas y estas, vamos a continuar viendo en este día luego, más tarde, los toros populares. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo amigos! En esta tarde en Quinchuncajá ¡Vamos a ver el primer toro! ¡El primer toro de la tarde! ¡Vamos a ver! ¡Ya sale! ¡Y los toredos ya están listos! ¡Listos y crea los amigos! ¿Queremos hacer la correa de limitación a la concentración? ¡Mi suegra está brava! ¡Listos y crea los amigos! 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 ¡Gracias! 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 Sí, pero no es como una idea, una vez va a decirlo. Sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.